...candidaturas de los municipios más desarrollados de nuestro estado exclusivamente para hombres. De igual forma, esta interposición y esta demanda muestra la falta de legalidad del acuerdo de la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional al violentar el artículo 108 del reglamento de la selección de candidatos y considerar un solo...